Hola Virgo, en la salud observa tus uñas y si la coloración no te convence, coméntalo con tu médico cuando hagas tu consulta habitual. Hay muchos trastornos orgánicos que se pueden diagnosticar basándonos en un cambio de apariencia en las uñas. En el aspecto económico laboral sientes un aumento de la confianza dentro de ti misma y tus posibilidades y esto te ayudará a realizar importantes cambios en tu vida laboral. Quizás haya un nuevo horario, posición, tarea o responsabilidad. Será interesante explorar todas esas opciones y en el aspecto emocional podrías estar lanzándote a una relación amorosa guiándote únicamente por la atracción sexual y esto sería contraproducente. Una vez terminada la ilusión del momento podrías verte comprometida con alguien ajena a tus sentimientos y carente de las condiciones que para ti son relevantes. Hasta mañana Virgo.